Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Lulo. En esta ocasión quiero traerles un Lulo que me han solicitado bastante las instituciones educativas, las personas que están a cargo de toda la operación de Office 365, Microsoft 365 en educación, en las instituciones educativas. ¿De qué se trata? Se trata de cómo pedir ayuda, soporte de problemas, inconvenientes, fallas, mal operación de la plataforma Microsoft 365 u Office 365 para educación. Es muy sencillo, vamos a verlo en este Lulo. Acompáñenme. Inicialmente vamos a entrar con una cuenta de educación a la plataforma, entonces office.com, vamos a dar iniciar sesión, listo. Aquí yo tengo unas credenciales que le voy a suministrar, en este caso pues cada institución educativa debería suministrar las credenciales que tengan obviamente un nivel de permiso necesario para ello, entonces puede ser nivel de soporte o nivel full control, listo. Vamos a ingresar a la plataforma y vamos a ir a la administración, ¿vale? Estando en la administración vamos a ir a la pestaña de soporte y vamos a solicitar ayuda, ¿vale? Entonces les voy a mostrar cómo se hace. Voy a ir acá a la pestaña de soporte. ¿Aquí qué dice? Si ven que cuando yo paso el mouse sale el pin de anclar, entonces aquí lo que hice fue anclar el soporte técnico ¿para qué? Para que cuando yo entre nuevamente al centro pues me salga ahí piñado aquí anclado directamente en la barra, ¿listo? Ahora ¿qué voy a decir? Voy a decirle listo, voy a crear una nueva solicitud de servicio. ¿Qué pasa aquí? Entonces miren, aquí tenemos deshabilitado el control de soporte directo que es contratar al soporte. ¿Por qué? Porque Microsoft nos da la posibilidad de que nosotros busquemos y hallemos la solución, ¿vale? ¿Cómo podemos ayudarte? Ahora voy a decirle acá. Teams no abre, ¿listo? Teams no funciona. Le voy a dar Enter y él me va a arrojar algunas ayudas, algunas soluciones que yo podría aplicar. Entonces yo voy a comenzar acá a ver. Y puedo entrar, puedo ver las recomendaciones que me dan. Entonces ah, puedo ver, puedo ver cuáles son los síntomas. Entonces, ah, este es el síntoma que yo tengo. Claro, la causa es esta y la solución es esta y pues puedo hacer la operación, ¿vale? Bien, miren qué pasa acá. Ya como yo pregunté y de pronto resolví mi duda, pero si no resolví la duda, ahora sí puedo contactar al soporte que es este ítem que no estaba habilitado antes, ¿vale? ¿Qué puedo ver allí? Puedo ver el partner que me está atendiendo. Entonces, en este caso yo tengo un partner que se llama Enobelsas que está atendiéndome y puedo pedirle soporte. Ah, bueno, en el caso de que yo no tenga contrato de soporte con el partner, pues, ¿qué puedo hacer? Puedo enviar una solicitud directamente a Microsoft para que ellos me ayuden con ese caso de soporte técnico, ¿vale? Bien, ahora, aquí, pues, como yo ya busqué algo, él me va a tomar ese algo como el título, ¿listo? Ahora voy a poner la descripción, entonces, voy a hacer muy descriptivo, voy a tratar de englobar todos los, la causa del problema y esto le servirá al soporte de Microsoft para, pues, encaminar el caso de una manera muy fácil, ¿vale? Entonces, acá, al abrir Teams, se queda en el logo y no entra a la aplicación. Bueno, listo, bien, entonces, digamos que esa es mi descripción. Ahora le voy a decir, listo, pues, estoy en el país, Colombia, entonces voy a buscar acá, Colombia. Voy a dar aquí mi nombre de teléfono, 304-392-7516. ¿Valeis? ¿Listo? ¿A qué correo me pueden contactar? Entonces, puedo dejar el mismo con el que estoy logueado o puedo poner otro, no hay problema. Y aquí doy mi consentimiento para que todas las llamadas y todos los contactos que tengan con nosotros, pues, se puedan dar. Y aquí les digo cómo es la forma que prefiero que me contacten. Entonces, puede ser por teléfono o puede ser por correo electrónico, ¿vale? Entonces, selecciono. Aquí hay algo chévere también y es que puedo juntar algún archivo, ¿vale? Entonces, si yo tengo la foto de lo que pasó o tengo un Word o un PowerPoint con el paso a paso de lo que yo hago y el resultado, pues, puedo juntarlo y esto dará mucho más, mucha más información a las personas de Microsoft que nos van a atender para poder solucionar el inconveniente muy, muy rápido. ¿Listo? Aquí puedo configurar la zona horaria. ¿Para qué? Pues, para que ellos tengan en cuenta más o menos cuál es mi disponibilidad de tiempo. Depende mi zona horaria. O sea, qué horas trabajo o qué horas está de noche. ¿Bien? O sea, que le digo un poco tal en Maquito. Y puedo elegir el idioma alternativo. Entonces, como estoy en un tenem de Colombia y mi tenem está en español y demás, pues, de por sí, vamos a pedir soporte latán. Pero si yo puedo hablar inglés o tengo el conocimiento de este idioma o tengo el conocimiento de otro idioma, francés y demás, pues, puedo seleccionarlo. Listo. Y ahora bien, le doy clic en ponerse en contacto. ¿Listo? Aquí, cuando le dé clic, lo que voy a hacer es crear este nuevo caso de soporte. ¿Bien? Y esperaremos que Microsoft, según la forma de contacto preferida, nos contacte por teléfono o por correo electrónico. ¿Vale? Luego de ello, yo puedo hacerle seguimiento a esto que puse acá en la misma opción de soporte técnico en ver solicitudes de servicio. Aquí me van a estar enlistando todas las solicitudes que yo he puesto. Si tengo 10 solicitudes, las voy a ver acá, ¿vale? Y puedo ir gestionando esas solicitudes. Por otro lado, les voy a mostrar algo también bien chévere y es esta paginita. Este link que voy a poner acá, se los voy a dejar en la descripción del video para que lo tengan ahí. ¿Vale? Este link es un soporte directo a Microsoft también, utilizando un correo electrónico, un usuario y un password de un telán de educación. Entonces, este link que les voy a dejar en la descripción aquí abajo en el video, lo pegan en un explorador web y se loguean con la cuenta del colegio. ¿Listo? Entonces, usuario y password. Aquí ya tenía pues guardado el password, entonces entro derecho. ¿Vale? Y miren la página, soporte técnico Microsoft Educación. ¿Vale? Entonces le damos la bienvenida al soporte técnico de Microsoft Educación. ¿Tienes problemas? Aquí estamos para ayudarte. ¿Vale? Entonces, ¿qué tipo de producto está utilizando? Aquí es un poco más descriptivo que el formulario que ya vieron desde la página de office.com, de su telán de Office 365. Entonces van a ver las diferencias. ¿Vale? Aquí eso, listo. Hoy estoy utilizando Microsoft Teams. Describa brevemente el problema. Entonces voy a poner nuevamente. No abré el app de escritorio. Listo. Explíquenos acerca de lo que sucedió. Entonces aquí les cuento. Al abrir Teams. Se queda en el icono. Ingreso de ingreso de ingreso y no abre el app. Y pueden describir más. ¿Vale? Entonces aquí pues podemos poner qué ve, qué pasos los llevaron a este problema. Entonces doy clic en abrir, ta, ta, ta. Pueden poner la información que ustedes necesiten. Entonces miren que acá en la descripción tienen hasta 150 caracteres. Y en la explicación tienen hasta 2000 caracteres para poner. ¿Vale? Ahora, puede poner acá adjuntos, como lo vimos en la anterior. Entonces pueden poner pantallas, pueden poner grabaciones de pantallas. ¿Sí? Entonces miren, pueden llegar acá. Simplemente le dan clic. Abre el explorador y podemos comenzar a poner archivos allí. ¿Bien? Ahora, ¿cuántos usuarios experimentan el problema? Entonces pueden decir, a todos les pasa. O solo les pasa a algunos. O solo a un usuario le pasa. O a toda su organización. ¿Listo? O tampoco no estoy seguro. Me han reportado unos casos, pero no estoy seguro que pase a todos. Si no tengo el tiempo y es muy grave la situación, pues no voy a ir a indagar a todos. Si no, de una vez reporto el caso y ya después voy mirando. Entonces puedo utilizar la opción no estoy seguro. ¿Vale? La idea es que aquí sean muy cuidadosos y pues tengan como la información detallada para que puedan poner a cuántos usuarios le está afectando. Porque si es a toda la organización, pues la prioridad del caso es más alta. ¿Vale? Y aquí le puedo decir cuál es el rol al que mejor lo describe. Entonces, ¿usted quién es? Usted es un administrador de TI. Aquí es un formador, o padre, o tutor, u otro. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa acá? Miren que cuando yo puse la URL acá, que como les digo, va a estar aquí abajito en la descripción del video. Solo tuve que utilizar una cuenta que fuera Microsoft 365 Educación y pude ingresar a esta pantalla, que es el formulario de registro. Pero miren que yo les dije en Office 365 cuando entraban al Tenant que ustedes podrían solicitar soporte siempre y cuando tuvieran un permiso para poder hacerlo. Entonces, todos los usuarios en el Tenant de Office 365 pues no van a ser ni administradores globales ni administradores de soporte. ¿Sí? ¿Qué pasa si un usuario tiene un problema? Pues llama a sustitución educativa, se contacta con la persona que está encargada del soporte y esa persona es la que pone el caso. Aquí no. Aquí usted, siendo o un administrador, o un profesor, o un padre, o un usuario final, va a poder poner su ticket en el soporte técnico. ¿Vale? Entonces, esta página es genial porque todos, todos, todos los que estamos en la comunidad educativa la podemos usar siempre y cuando pues tengamos obviamente un nombre de usuario válido en un Tenant de Office 365 o Microsoft 365 para educación y podemos solucionar nuestras dudas y nuestros problemas. ¿Vale? Entonces, miren, ¿qué rol lo describa usted mejor? Entonces, usted, si es el administrador de TI, utiliza esta. Si es formador o profesor, aquí, si es padre o tutor o si es otro. Y le damos enviar. Cuando le damos enviar, se crea un ticket dentro de la plataforma, nos llega un correo electrónico y posterior a ello nos van a contactar y nos van a ayudar con nuestros problemas. Muchas gracias por estar viendo este video. Espero que sea de gran ayuda. Voy a comenzar a hacer unos videítos así de soporte para todos estos problemillas que tienen las instituciones educativas a la hora de ir gestionando, ir implementando, ir subiendo el nivel en cada uno de los escenarios que nos da esta nueva normalidad de educación virtual. Entonces, nos vemos pronto. También los quiero, en esta ocasión, invitar a visitar la página de PointCall.org, donde encontrarán información de un evento muy especial que vamos a hacer dirigido a toda la comunidad educativa. Van a haber sesiones para padres, para instituciones educativas, para profesores y para alumnos. ¿Vale? En PointCall.org van a encontrar la información del primer M365 Edu Saturday que vamos a hacer el 3 de julio del 2021, del presente año. ¿Vale? Entonces, los invito a que entren a la página de PointCall.org, que se registren, también que nos sigan en las redes sociales. Tanto en Somos Lulo como en PointCall.org estamos poniendo información de este grandioso evento, donde vamos a tener todo un sábado sesiones para todos los niveles y para todos los roles dentro de las instituciones educativas. ¿Vale? Lulo Dientes, mil gracias y hasta un próximo Lulo. Lulo Dientes, mil gracias y hasta un próximo Lulo.